Muy bien, a ver, continuamos, queridos estudiantes, con la resolución de este tipo de ejercicios, ok. Y habíamos indicado que se trabaja en forma descendente, ah, ya, descendente, ah, ya. Muy bien, queridos estudiantes, entonces pasamos a trabajar, ok, ya. La idea es, la idea es que cada exponente negativo se vuelva exponente positivo, ya. Ahora, trabajando ese criterio, aquí vamos a invertir y el 1 se hace fantasmita, porque al volver positivo se elimina. De la misma manera también aquí, ok. Entonces, ahí tendríamos lo siguiente, vamos a empezar a trabajar aquí, queridos estudiantes, a ver, vamos a ver. Aquí tendríamos, ya, 256 elevado a la 8, a ver, a ver, menos, aquí viene el detache, ya. 1 va arriba, 3 abajo y el exponente, este, se convierte en más 1 y ya se elimina, correcto, menos. Aquí tendríamos igualito, 81 elevado al exponente 4, igualito. Aquí también, ya, este, se invierte un medio y el exponente se vuelve positivo y se hace fantasmita. Ahora, para invertir, para convertir este signo negativo a positivo, aquí también tendríamos que invertir, ok. Entonces, tendríamos lo siguiente, a ver, vamos por aquí. Tendríamos así, 256 invirtiendo. 1 va arriba, 8 va abajo y aquí sí, aquí sí, ten cuidado, no se hace fantasmita. Y va a quedar un tercio positivo. Ahí, ya, ya lo tienes. Aquí también, 1 va arriba, 4 abajo y ten cuidado, no se hace fantasmita, se hace un medio. Ahora, esto se va a convertir en raíz. ¿Cuál, profesor? Esto, este un tercio se convierte en raíz, un medio se convierte en raíz, obteniendo lo siguiente. Observen, por favor. Ok, aquí tendríamos 256 elevado a la raíz, este, cúbica de 1, que viene a ser 1, y la raíz cúbica de 8 viene a ser, este, 2. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora aquí, de la misma manera, raíz cuadrada, raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4 es 2. Ay, 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 ya lo entendí, profesor. Muy bien. Ahora sí, mis queridos, este, súper, súper, súper genios, vamos entonces a proceder. Finalmente, finalmente, este un medio se convierte en la raíz cuadrada de 256. Y el exponente un medio también se convierte en la raíz cuadrada de 81. Ahora, 256 sí tiene raíz cuadrada, que es 16, y 81 también tiene raíz cuadrada, que es 9. Obteniendo, finalmente, una resta de 16 menos 9, que sería 7. Y esa es la respuesta a esta pregunta.